Hola, acá les enseñaré a cómo hacer un auto con un árbol de navidad atrás. Vamos a empezar. Lo que necesitaríamos principalmente será estos bloques y estas. La cabina está cerrada, solo hay que hacer que entre el asiento. La cabina está cerrada, solo hay que hacer que entre el asiento, solo hay que hacer que entre el asiento y el asiento. Ahora agarramos el tubito en la curva. Ahora podemos ir un poco más para el tubito. A cada altura de acá atrás hay que bajar 3. A cada altura de acá atrás estoysky' de la curva. La curva y la curva y la alerta. No hay solo ansiedad en la cursión. Tenemos usos dos queoden ocjen de la universidad. Todos y tan atracan, porque nem os asiento縮 camune. No sé muy, neta zona con una sola bedroom para cuatro xípera. ¡Suscríbete al canal! Ahora tendremos que poner este... Donde irá el árbol de la vida Pondremos... Otro lado... Y el eco... Y el otro... Acá... No, qué sé... ¡Ah! ¡Ah! Déjenme contar... Ahora voy... Ya volví... Eh... Siete... De... De ancho... Y de largo... Vamos... Un... Dos... Tres... 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 Ocho... Así... Acá... Acá... Ya... De árbol... Tres... Dos... Tres... Acá... Nadリos... Uy... Todos los... Estras... No... Todo... ¡Suscríbete! 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 Tienen que quedar fecho Pero... Disparate Tienen que trabajar Bien Vamos a respirar No haré El verde es muy oscuro, toda la parte que vea tiene que mezclar. Ahora tenemos que poner como se creen las monas. Lo haremos con... Ya le apoya. Bueno, aquí está Marito, Marito lo va a matar. Vamos, este verde. Este otro. El verde. Acá estamos. Seguimos. Acá seguimos. Bueno, no le voy a poner todos porque aquí lo que el árbol me queda un poco pequeño. Voy a poner algunos. Vamos. 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 Vamos.